Que dice tu mirada, que cosa extraña tus ojos tienen Cuando miro tu foto, una rara obsesión me detiene Dios mío, tú que eres el creador de todas las cosas más bellas que hay en el mundo ¿Por qué no escuchas mis peticiones? Hiciste médicos para todos los males Pero por qué no creaste uno que pueda curar un mal de amores Yo quisiera que la tierra tirara al rey para hacerme pequeños y volver a nacer Y no tener que volver a extrañar y de tu fotografía mirarte Y llevarte escondida en mi pecho como si fueras parte de mí Barranquilla, ciudad de cantores que va llenando su acordeón Ella adorna tus calles, decirle que le deseo que sea feliz Que es la última canción que compongo, que no creo volver a enamorarme Pero dime cómo hiciste, negra, olvidarte de mí La gente me critica Porque ahora ya no soy parrandero por tu partida negra Siento más frío, muero en silencio Cuida bien mis retoños porque tú sabes cuánto los quiero Pero Dios mío, dame fuerzas para continuar con este canto Recuerdo un mes de octubre, tu cumpleaños Te juro que trato y no he podido buscar el remedio para olvidarlo Yo quisiera que la tierra tirara al revés para hacerme pequeño Y volver a nacer Y no tener que volver a extrañar y de tu fotografía mirarte Y llevarte juntín en mi pecho como si fueras parte de mí Barranquilla, ciudad de cantores, de vallenatos y de acordeones Ven y adorna tus calles, decirle que le deseo que sea feliz Que es la última canción que compongo, que no creo volver a enamorarme Pero dime cómo hiciste negra Olvidarte de mí